Y este 14 de febrero, ¿quieres que te den un buen palo? ¡Vete a Hon Dipo! ¡Donde te ayudamos! Si este 14 de febrero quieres hacer algo diferente... ¡Búscate una novia para que ya no estés solo como todos los 14 de febrero! Mi amor, este 14 de febrero me encantaría hacerte el amor. Pero no te quiero, así que solo vamos a cogerlo. Como dice el antiguo refrán, Para ser estúpido, no ocupas nacer otra vez. Ah, no. No hay refrán, ¿verdad? Pero me gusta. ¡Disfrútalo! ¿Y este 14 de febrero te sientes triste y abandonado? ¡Guess what! ¡Lo estás! ¡Eres un loser! ¡Mamá, mamá! ¡Me trajeron flores! Sí, vámonos, te está esperando San Pedro. Si este 14 de febrero te sientes solo, ¡cómprate un perro! Si este 14 de febrero te sientes solo y necesitas besos y abrazos y apapachos, ¡Vete a San Quintín, la prisión estatal de California! Si este 14 de febrero sientes que no te dan por donde las arañas hacen su nido, ¡cómprate un perro! Patrocinado por Petco. Si este 14 de febrero te llegan muchas flores, a ti por ser hermosa, ¡no seas culera y compartes a la más fea de tu casa!